Sosteniendo con orgullo el galardón Pergamino de Oro Rafael Loret de Mola, el cual le fue entregado en México de EFE, el periodista cesarense Pedro Pablo Polo retornó a su Valledupar del Alma con el fin de compartir con colegas y amigos el triunfo recibido. En esta entrega de premio Pergamino de Oro pude sentirme muy feliz, muy contento representando mi país. Cuando fui a recibir este premio lo hice con el tricolor colombiano, con la bandera y el escudo, y eso fue algo que les agradó mucho a ellos, porque dijeron que yo era una persona que era orgulloso de mis raíces y que llevaba mucha patria en mi sangre. Con este premio recibido gracias a su esfuerzo en la labor del periodismo, Polo Anaya espera que las puertas del éxito se sigan abriendo no solo a nivel nacional, sino internacional, para su carrera profesional. Yo sé que ya hay muchas puertas, pero que se sigan abriendo las puertas, sobre todo para mi carrera como profesional, y sé que esto me va a ayudar mucho también a una gran responsabilidad que tengo en este momento, que es organizar la Cumbre Internacional de Periodistas, de la cual también traje la sede de México, y la estaré realizando del 10 al 15 de agosto del año 2015. Este comunicador social, oriundo del municipio de Codazzi, recibió el premio Pergamino de Oro Rafael Loret de Mola en el país de México, por destacarse en su labor como el compositor del himno internacional del periodista. ¡Gracias! ¡Gracias!